El crecimiento azul pretende un crecimiento inteligente, sostenible e innovador. A priori, nadie se puede oponer a eso, pero la realidad difiere de lo teórico. No podemos confundir y utilizar conceptos eclécticos como desarrollo sostenible, crecimiento verde o crecimiento azul, para enmascarar con la retórica de lenguaje práctica que esquilman y explotan los recursos naturales y los derechos laborales. Bajo esta iniciativa no se cambia nada, excepto tener un capitalismo más azul, es decir, marketing y lavado de cara, acuicultura industrial e intensiva, turismo multitudinario de crucero de ola y adiós, reforma salvaje con las condiciones laborales de la estiva, explotación minera de los fondos marinos, petróleo, gas o incluso fracking. Todo cabe en el marketing azul bajo la bandera de la promesa de la creación de empleo. Por supuesto que es necesaria la implantación de nuevas tecnologías y digitalización, pero lo realmente urgente es transformar el modelo productivo, económico y social, empezando a luchar contra las grandes amenazas de los ecosistemas marinos, la contaminación, la pesca ilegal y la sobreexplotación, la precarización del empleo portuario y marino y la pérdida de la forma de vida de miles de municipios. Para ello hay que proteger y favorecer la pesca sostenible tradicional y la acuicultura tradicional, deslar por la generación y mantenimiento del empleo local digno y de calidad, y aumentar el diálogo social a la participación ciudadana en la toma de decisiones claves que afectarán al futuro de las ciudades, puertos y mares. Digitalización sí, inversión sí, empleo sí, sostenibilidad sí, pero no a cualquier precio. Por ello desde este grupo confederal no podemos apoyar la proposición no de ley que oculta tanto y enseña tampoco.